de Peaca, Sergio Salmón Céspedes Peregrina, realiza la revelación de placa con motivo de la declaración del patrimonio cultural del Estado de Puebla, los inmuebles identificados como Casa de Cortés de Peaca, el rollo y la plaza cívica en la que se clama, conocida como plaza de general Miguel Negrete Novoa.